Hola amigas, sean bienvenidas a este vlog más donde vamos a ir para HomeGoods Está ya aquí parqueando y quiero estar entrando a HomeGoods, amigas Para ver las decoraciones navideñas nuevas que hayan en HomeGoods Pues sí, porque también tengo que estar escogiendo unos detalles Y además de eso también, porque quiero ver si por alguna casualidad Ya hay decoraciones de San Valentín que en TikTok Me pueden salir por TikTok, amigas, he visto que hay decoraciones de San Valentín Y yo no me lo creo, pero estoy aquí viendo estas colchitas Vean qué lindas están, amigas, súper cálidas, me encantó porque son bien gruesas Rojo, verde tradicionales, había muchas más que no eran tan navideñas Y aquí justamente ya al terminarse todo esto, vean lo que estoy encontrando Cojines navideños preciosos, si tienes perritos Vean esto, de los que tienen muchas, de estas como lentejuelas Bueno, bellísimos los cojines también Este verde creo que fue el que más me gustó Tiene un verde precioso También estaba este azulito, no sé si decoraste en azul Bueno, hay muchos cojines Este me gusta, está súper lindo, ¿qué les parece? Vean este Y este de los pajaritos Siete Y este es $9.99 Estos dos Y pues sí, amigas, lo que me salió en TikTok es verdad Vean, ya hay decoraciones de San Valentín No puede ser, amigas, no puede ser Si todavía no ha llegado ni Christmas Ven, este es un caminito de mesa con estos corazones súper lindos Y este es otro que dice hasta en español Te amo, pues sí Aquí pueden verlos Este estaba en $19.99 Súper bonito Y también ya empezaron a poner cosas como de bakery Pues sí Pero yo les voy a estar mostrando completamente todo lo que haya de Navidad Están estos que son como los sombreritos en $7.99 Y están estos dos nomitos No sé si me encuentran Los nomitos están en $4.99 No sé si me llegué a encontrar más decoraciones de San Valentín Pero hasta ahora es eso nada más Muchos cojines Este cojín de aquí me encantó Que tiene como el niño Jesús Bueno, precioso Que tiene aquí al niño Jesús Me encantó Está súper lindo Además nunca había visto un cojín así tan bonito Muchos anillos preciosísimos Este en $14.99 Estos de aquí Bueno, preciosos y además súper elegantes Portavasos Este en $12.99 Sí están bastante costosos Pero porque están muy elegantes Esta servilleta me asombró verla Ustedes saben que también Además de estas fechas navideñas Otras culturas celebran también sus tradiciones Y bueno Estos anillos en forma de angelitos Preciosos Súper elegantes Si te gusta el glam $14.99 Súper precioso Y estos también Con forma también de arbolito navideño Igual con muchos $12.99 Muy elegantes Estos eran dorados Ustedes saben Bueno, amigas Las decoraciones hermosísimas Esto nunca lo había visto Parece que es como un individual Y si estás buscando Manteles de mesa Se me fue el nombre Manteles de mesa Amigas Qué maravillas Qué preciosidad de manteles $16.99 Más económico que otras tiendas Como un medici El estilo que quieras Puedes encontrarlos aquí En HomeGoods Hay muchísimos Vean esto de cascanueces Más económico que otras tiendas Antes de bailar Tiendas Más económico que otras tiendas O sea Hay muchísimos Con una Tiendas Y pues sí, siguen los cascanueces, están súper de mojas Estuve escuchando que este año le hicieron Ustedes saben, los cascanueces por donde quieren Y vean, pues sí, están por donde quieren los cascanueces Este es como un cascanuece de Tessas o Sheriff No sé, nunca había visto uno así Vean qué cómico está Bueno, amigas, hay muchas decoraciones Sí, en los cascanueces Aquí tenemos este de 12 dólares A mí me gusta, no me fanatizan, me gusta Me gusta más Santa Claus Sí, Santa Claus, yo sí con Santa Claus lo que tengo es mucho 9.99 en este como avioncito Esta decoración nunca la había visto Vean qué bonita está, está costosa Pero está súper original Porque es el árbol navideño Pero al mismo tiempo como carrusel Estaba viendo todos estos venados Están preciosos, están en color plateado Pero amigas, este no ve nada Es el que yo tengo en mi baño La decoración de mi baño Cuestan 19 Hay otro más grande Este es el que yo coloqué en mi baño La decoración de mi baño Y los pinos dorados me encantan Y más los que tienen arriba una estrella Este nunca lo había visto Tiene muchas decoraciones Mucho brillo No se le cae el brillo No lo había visto con anterioridad Creo que es nuevo aquí en las decoraciones Y bueno En la decoración navideña Los nomos ustedes saben Ya son un clásico 34.99 Pero porque es gigante Unde la decoración de mi baño ¡Gracias! Y sin duda, amigas, lo que más me gusta, yo creo, de las decoraciones o de las cosas que más me gustan, me gusta muchísimo la vajilla, los platos vean este de snowflake, de copos de nieve, el plato es blanco y los copos de nieve son en dorado está precioso, amigas, me encantó, ya pueden verlo aquí y sí, lo que quiero decirles es que por eso quise hacer un video completo en este vlog, amigas así de home goods, porque todas estas decoraciones yo no las había visto este plato está en $3.99, es como de cristal y en rojo con mucho brillo, mucho glitter pero que no lo suelta, este plato con el árbol, yo creo que los platos soy fanático las vajillas, todo lo que es la cerámica, ven este, me encantó, pero este es como de sopa dice Mary, tiene ahí la troquita navideña bueno, lo que más me gustan son los platos, dime a ti de las decoraciones que te gustan más si son las tazas, los platos, las decoraciones de pinitos o lo de poner encima de una mesa este otro como los bombillitos, fíjense, como si fueran bombillitos de decoración navideña pues sí, esto yo no lo había visto, amigas, ¿por qué? porque esto yo vi en hace rato, home goods, este plato me encantó es gigante, está súper económico, $14.99 porque estos a veces cuestan hasta $60 en William Sonoma y vean el mensaje que dice, que es para todos darle amor no, no, me encantó el mensaje, amigas hay platos bellísimos, aquí está la colección de los rojos en el más grande, lo pueden ver ahí, este es el más grande está el bowl también, si necesitas vajilla navideña hay aquí en home goods estoy aquí también viendo las tacitas que están hermosas y me encuentro este platico también, no, no, bellezas esto es nuevo, yo no lo había visto, esto es precioso eso sí, $99, $100, $99, $99 qué belleza, qué preciosidad si tienes una casa bien grande o una entrada a la casa bien grande que es tan elegante yo pienso que esto no pasa de moda cristal, se veía que tenía tremenda calidad es un candelabro me encantó, pero en forma de chandelier y amigas, también si no tienes copitas para la tapa de crema estas son de champaña, $4 por $12 preciosas, me encantaron y de varios diseños navideños están muy lindas y también muchas, muchas cazuelas no sé cómo tú le digas $69.99 pero es de esta marca que es bastante costosa y bueno, ya sabes que aquí hay ¡Gracias! Esta vajilla elegante es de mis preferidas de home goods Esto si tiene calidad mía, son preciosas, súper elegantes Y más económicas que otras tiendas Pero también, también por supuesto Yo detrás de los platos, vean aquí amigas Me encontré este igualmente, súper lindo navideño 5.99, rojo predominante Pero el bordecito era de color verde Hay muchas decoraciones en home goods Quise mostrárselas aquí en este vlog más Pasar un tiempito aquí entretenidas Y vean lo que estoy mirando Ay, no puede ser Tacitas del día de San Valentín Cuando todavía no ha llegado ni crema Pues sí, así que ya saben También esta me encantó De la bella, de la película La Bella y la Bestia Bueno amigas, al parecer Hay ya más de una cosita de San Valentín Vean para acá también, esta taza es preciosa Creo que tengo una parecida Pero esta es más grande, está hermosísima Pues sí, y esta es un set Ay Dios mío, un set que dice hay lovio Y en la parte de abajo parece que tiene Te amo en muchos idiomas Pues sí amigas, ya saben Hay decoraciones de San Valentín Desde ya ahora mismo en home goods Y no ha llegado el crisma Espero que les haya gustado amigas Pasar este tiempito conmigo aquí en home goods Conocer las nuevas decoraciones Para esta navidad que tiene home goods Y decoraciones de sentido general También están las elegantes Están ya las de San Valentín Y bueno, les envío a todas miles de besos Recuerden apoyarme con su like Suscribiéndose al canal Y nos vemos en un próximo vlog Les envío miles de besos amigas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!